qué tal chicos cómo están buenas tardes para esta clase virtual de computación vamos a continuar con los trabajos y para esta clase tenemos algo preparado algo muy especial porque tenemos que regresar a un programa quizás ya hemos visto no se digo que especial porque ya de repente va a ser un poco más sencillo para muchos de qué se trata cuál es el programa que vamos a volver a tocar pues va a ser el programa este de powerpoint si ese programa como ya ustedes saben es un programa fácil de utilizar nada complicado y también porque ya le hemos visto en muchas ocasiones en qué consiste este este programa no realizar presentaciones de diapositivas ahora cuál va a ser el tema bueno cuál va a ser el tema lo vamos a ver a continuación en el libro no en la página de este 90 90 90 no dice proyecto elaboró vídeo para la ropa de mascotas no para para vídeo de ropa de mara mascotas en powerpoint 2016 profesor como que un vídeo bueno si en este vídeo perdón en esta diapositiva al terminarlo lo vamos a convertir un vídeo preste mucha atención es muy fácil pero igual hay ciertas condiciones que debemos tener nosotros para no tener un vídeo fallado o algunos errores ya más te va a ser muy útil esta esta clase porque te puede servir también para otros momentos de otros temas de otros trabajos bien vamos a utilizar en nuestro aplicación y ya a nuestro canal en este vídeo para ni también para que los personas que desean cuidar a sus mascotas vamos a empezar con este proyecto que me ha enfocado a este tema de las mascotas bien inserto las imágenes del proyecto de hacer ropa para las mascotas vamos a tener que tener en nuestros archivos 10 imágenes sobre esto, sobre el cuidado, no sobre hacer una ropa para una mascota. Pues antes de empezar quiero darles esta indicación que no lo dice ahorita el libro, pero ya ustedes, como ustedes creo que ya lo hemos hecho en algunas clases. ¿En qué consiste? Que debemos descargar imágenes pero de manera de captura pantalla, porque estas imágenes que estamos viendo acá en el modelo final están en un video en internet. Miren, si ustedes van en YouTube, acá está el video, le he quitado el audio para que no nos interrumpa, pero miren, si doy play, nos damos cuenta que acá están las imágenes, ¿no? ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que debo hacer yo? Capturar la pantalla con la tecla especial que tenemos, todas las teclas la tienen hasta donde yo sé, todas las teclas tienen esta tecla llamada ImpressPaint, lo presionas una vez y cuando lo has presionado, captura la pantalla. Cuando lo has capturado la pantalla, pasas a Paint, lo pegas, mira un momento, vamos acá, captura pantalla, lo pegas en Paint, ahí está. Lo que es, seleccionas solamente lo que necesitas, por ejemplo, con la herramienta selección, en este caso, ¿no? Esta parte, nada más. Y control X, que es cortar. Hacemos archivo nuevo. No, no deseamos guardar eso porque no nos sirve. Y pegamos. Ahí está la imagen. Y ahora sí, aquí guardamos. ¿No? Yo le he puesto números, si quieres colocar los momentos, no hay ningún problema. Y pones guardar y la imagen se guarda y ya lo tienes dentro de tu banco de imágenes, donde están todas tus imágenes, ¿no? Y eso te va a servir para empezar este proyecto, ¿sí? Bien. Si ya tienes todas las imágenes listas, ahora empezamos con esta primera parte, ¿no? Ahí ingresa a PowerPoint, escribe el título y el subtítulo del proyecto, ¿no? ¿Cuál va a ser el título y el subtítulo? Acá está, ¿no? Cómo hacer ropa para mascotas, ¿no? Y pones ahí mascotas sac, ¿no? Y después pones ahí, hacemos clic en insertar una nueva diapositiva y después de eso solo el título, dice esta nueva diapositiva y hacemos clic en las imágenes, ¿no? Selecciona las imágenes de los materiales a usar en el proyecto, hacemos clic en insertar, por eso es importante trabajar con ese video para sacar estas imágenes. Ya, vamos a hacer hasta aquí, bien, son dos, diseño de molde, elaboración, no, acá no, aquí ya dejé una banda para acá, no tenemos más que hacer esto, bien, vamos a abrir PowerPoint, PowerPoint, ahí está, esperamos que abra, cerramos este cuadro, página en blanco, a mí por defecto me sale un modelo, no se preocupen, eso es por el programa que tengo instalado, voy a abrir el nuevo control, a ustedes no creo que les salga a menos que tengan ese mismo programa, listo, bien, ahora sí, en el título vamos a colocar lo siguiente, vamos a ver, esto para que no nos moleste, bien, aquí está el libro, vamos a poner, cómo hacer ropa para mascotas, ¿no? Sí, cómo hacer ropa para mascotas, cómo hacer ropa para mascotas, y abajo, para mascotas, más, creo que es mayúscula todo, vamos a ver un momento, no, está bien escrito, y saca, si esto hay mayúscula, mascotas, saca la mayúscula, esto lo vamos a colocar a un costado, a la derecha, eso está bien ahí, vamos a revisar cómo está yendo, sí creo que está bien, ¿no? Sí, ahí está, vamos a ponerle negrita a los dos, para que sea más pronunciado, y ahora, a la hora de insertar una nueva, voy a checar un poquito aquí, y esto llevarlo un poco más abajo, ya está, listo, ahora para hacer una nueva diapositiva hacemos clic acá, clic acá, y buscamos la que dice solo título, y aquí vamos a agregar estos nombres, como dice, el libro no lo indica acá, por lo menos acá nos dice diseño de molde, elaboración, o sea, creo que hay otro más, vamos a agregar otro más, y vamos a agregar otro más, así vamos a agregar el diseño, muy bien, diseño de molde, ese diseño de molde, este que esté correcto y elaboración no o sea que otro más en la ocasión vamos lo llevamos al centro y vamos a ponerle grito para colocar las imágenes vamos a insertar, vamos a imágenes y buscamos la carpeta que hemos elegido, yo he hecho una carpeta que es ropa de mascotas, ahí está, lo que yo necesito para este caso utilizaré este de aquí, este de acá, este, este y este, cinco imágenes, no hay problema porque estoy eligiendo las cinco, bien ahí está las cinco, voy a achicarlo y ahora me comienzo a ordenarlo, tu aquí, tu acá, tu aquí, y así voy a ordenar a cada uno según la pregunta profesora le puedo poner de repente algún estilo rápido pero si, si lo pueden dar, yo por tiempo no lo voy a hacer voy a tratar de apegarme al proyecto tal como está, pero si uno quiere mejorarlo lo puede hacer y aquí elegimos esto que falta, ¿no? yo he hecho 11, uno de más lo chico lo chico y empiezo a acomodarlo más chico, ¿no? porque es muy grande, no va a ser bien mucho ahí está bien, ahí tenemos ya nuestras dos diapositivas con diferentes imágenes uno que es la elaboración, ¿no? de la ropa y otro el diseño, ¿no? que se está haciendo, ¿no? de la ropita bien, entonces ahí tenemos las tres diapositivas, ¿no? vamos a pasar a la siguiente parte del proyecto ahora vamos a aplicarle transiciones y animaciones a la presentación dice agrega otras diapositivas sobre elaboración de la ropa para mascotas y luego selecciona la primera diapositiva después de esto dice hacemos clic en la ficha diseño se muestran sus opciones, ¿no? y le damos dice clic en el botón dar formato al fondo y aparecen en un panel de un panel al lado, ¿no? selecciona la opción la opción relleno como imagen y textura haz clic en un recuadro textura se muestran sus modelos es decir, acá nos está describiendo todo esto lo que estamos haciendo aquí desde el paso 1 hasta el paso 6 y como dice en el paso 6 seleccionar el modelo de diseño de fondo la primera diapositiva cambia de estilo o sea, del 1 al 6 está acá bien, vamos a hacer esta parte antes de hacer los dos últimos o los dos que siguen, ¿no? bien vamos a ver aquí, ¿no está? bien, acá vamos a elegir ¿dónde está? diseño formato de fondo del fondo ponemos aquí imagen o textura no, ahí está se coloca de frente de aquí creo que es el que se está utilizando, ¿no? sí, ahora lo podemos cambiar también bien, vamos a cambiar a otro, ¿no? listo aquí ahí está ahí está y vamos a colocar él aquí, ¿no? ahí está ese es el modelo fíjense como lo estoy haciendo, ¿no? bien, hasta aquí viene a ser el paso que hemos visto en el libro hasta el paso número 6 7 hacemos clic en la ficha de transiciones se muestran sus transiciones elige un estilo de transición para cada diapositiva selecciona un efecto de diseño y haz clic en la ficha de animación aparecen sus opciones elige una animación de entrada bien ahora para este caso de aquí nos están diciendo que aparte de las transiciones vamos a aplicar animaciones ¿cómo es esto, profesor? bien, las transiciones son estas ¿es cierto? vamos a ver aquí transiciones vamos a darle movimiento este de aquí ¿qué es una transición? la transición es el camino, ¿no? que uno pasa de un lugar a otro ese camino se llama transición o sea, de A a B ¿qué camino recorrió? puede ser en curva, puede ser saltando, en forma, en flasho bueno, eso se llama transición ahora ya hemos puesto transiciones y ahora vamos a colocarle animaciones es muy diferente, chicos, transiciones con animaciones por ejemplo, al texto selecciona el cuadro y le doy una animación de entrada ya de entrada, chicos, no otros de entrada rebote y al de aquí también vamos a darle una animación ven, todo, de entrada acá igual no le voy a dar el título voy a dar las imágenes uno aquí y el otro y me gustaría que fueran variados, chicos que fueran variados los efectos ven bien y así con los dos igual, ¿no? le damos animaciones ¿qué es la diferencia entre una animación y una transición? bueno, la transición como vuelvo así afecta a todo a toda la diapositiva ¿no? hace movimiento de una diapositiva a otra sin embargo la animación se aplica a elementos específicos y dentro de una diapositiva o sea, a todo lo que hay dentro de una diapositiva se le puede aplicar una animación es muy importante poder entender esto ¿sí? y así le damos terminamos de darle movimiento a todo, ¿no? como nos damos cuenta ahí tiene un número o sea, en el orden uno, dos, tres, cuatro, cinco bien y así terminamos esta parte del proyecto y nos faltaría la última, ¿no? la última parte del proyecto que viene a ser ya la creación del video es muy sencillo chicos y acá justo están tomando en cuenta este punto ocho que algunos falla en esta parte del ocho te hagamos mucho cuidado dice hacemos clic en la ficha de archivo se muestran sus opciones hacemos clic en la opción exportar aparecen otras opciones, ¿no? en exportar es donde vamos a ir, ¿no? y vamos a seleccionar crear un video, ¿no? hacemos clic en el botón crear video y escribe el nombre del video ¿no? qué nombre va a tener el video acá después dice seleccione el formato de video Windows Media y ponemos clic en guardar bien, vamos a hacer esto es muy sencillo vamos a ver cómo se hace ah, dice el 8 antes que vayamos a hacerlo se muestra el indicador guardar abre el explorador de archivos y ubica el archivo del video o sea, ubicamos el video donde está guardado hacemos clic en el botón reproducir se muestra el video del proyecto como se ve en el modelo de la estación bien, vamos a hacer esto aquí estamos vamos a ir a archivo exportar crear un video botón crear un video y aquí vamos a mandarlo a ver vamos a mandarlo al escritorio, ¿no? y vamos a cambiarlo a esta Windows Media no con MP4 ¿no está bien? es la indicación pero si uno quiere probar con MP4 lo puede hacer no hay ningún problema pero vamos a obedecer esta indicación del libro que vamos a pasarlo a Windows Media y finalmente guardar muy importante esta barrita de acá por favor esta barrita es muy importante esta barrita debe llenarse por completo si es que no se llena esta barrita no puede salir del programa porque puedes hacer que se mallogre y eso no no nos va a ayudar en este trabajo bien esperamos a que termine de de cargar esta barrita claro ahí lo esperamos un momentito y mientras vamos esperando no se olviden por favor chicos las imágenes las hemos sacado de este video ya este video que están viendo en YouTube ya este video lo pueden encontrar de la siguiente manera más atrás pones acá el aboro el aboro ropa de mascotas y es el primero ven el primerito no más encuentras lo abres y esperamos bueno la publicidad de siempre no tenemos que cortar la publicidad y empezamos a ver el video y ahí tú vas empezando copiar pegando este las capturas de pantalla y vas haciendo bueno vas acumulando 10 fotos vamos a ver cómo va ya terminó ya no está cuando ya no está la barrita como estás viendo ya no está por recién podemos cerrar nuestro trabajo ¿no? pero antes de cerrar nuestro trabajo vamos a verificar que todo esté bien ¿no? acá está el video lo abrimos vamos a poner este de aquí aceptar y ahí está ¿no? ahí está nuestro video ¿no? tiene los efectos las transiciones que tú le has colocado a ver listo y así termina ¿no? nuestro video ¿no? bien y ahí terminó entonces chicos eso sería todo nuestro proyecto y toda nuestra clase bueno respecto al proyecto ahora esperemos el tiempo de las actividades ¿si? prestemos mucha atención bien ahora sí vamos a empezar con el tiempo de las actividades entonces si tienes tu libro de computación el libro de actividades puedes traerlo para ir desarrollando con calma cada una de las actividades propuestas por el libro si es que no recuerda que tienes también la opción de descargar la ficha de trabajo e ir desarrollando cada una de estas actividades pero solamente para aquellos alumnos que no cuentan con libros ¿está bien? es una ayuda que le estamos dando bueno chicos vamos a ir al tiempo a las actividades que es lo que vamos a desarrollar bueno vamos a ver a continuación en la página 77 si no me equivoco si 77 empezamos con esta primera actividad bien la primera actividad es un crucigrama y nos pide colocar nombre a estos efectos pero esos efectos pero esos efectos tienen forma de estrella y seguro van a preguntarme pero yo no hemos puesto ningun estos efectos pues cierto estos efectos les corresponden al grupo énfasis si uno se va a word perdón a powerpoint se va a animaciones vamos a ver acá vamos a hacer un objeto a ver aquí ahí está se abre y vamos a ver y aquí están aquí están las estrellas bien este vamos a ver vamos a ir viendo voy a acomodar mis ventanas y vamos a ir viendo cómo se desarrollan bien bueno para empezar letra A que está aquí que tiene esta forma bien vamos a ver acá mmm bueno acá está onda onda se llama bien ahí está la letra A que tiene onda el siguiente que está así en vertical en vertical se llama transparencia esta S con una rayita abajo se llama subrayado ¿no? después le sigue este de aquí esta estrella que se llama a ver tambalea tambalear ¿no? tambalear y este de aquí se llama girar ahora ¿qué hace esto? pues el objeto realiza un movimiento pero se queda ahí no entra y sale se queda ahí ¿no? a menos que le pongas la animación de entrada o salida pero hace como un énfasis enfatiza la figura ¿no? un movimiento para que se den cuenta que está ahí bien sigamos eh relaciona ¿no? escriben el número para relacionar los tipos de fondos de diapositivas aquí se han equivocado son letras no son números bueno si es que el libro está corrijan si sin el word perdón chicos lo habéis copiado el enunciado disculpen pero es letra ¿cómo hacer ropa para mascotas? eh ¿cómo hacer ropa para mascotas? todos son esta misma pregunta ¿no? pero ¿qué es lo que quieren? ¿no? es el fondo el fondo es lo que quieren dice relleno con degradado degradado es un efecto que se le da como una combinación de dos colores como un difuminado de un color a otro ¿no? y eso sería aquí la B ¿no? sería un difuminado un degradado entonces la B corresponde aquí eh relleno con imagen o textura la imagen o textura es lo que hemos colocado hace un rato es decir con un pequeño color ¿no? profesor pero tenemos esto de aquí tenemos el de acá ¿cuál de ellos es? porque el de aquí ya está el de aquí no tiene una forma ni un color una forma así como ¿no? como trazos entonces ¿cuál de estos dos es? bien vamos a dejarlo esto pasamos a la tercera relleno de trama ah cuando dicen relleno de trama se aclara más el asunto ¿por qué? relleno de trama es una especie de un fondo que tiene este rayas ¿no? esta raya horizontal o vertical o diagonal pero son solamente rayas si damos si tomamos en cuenta esto de la trama eh nos inclinamos por la D entonces la D va aquí entonces si tenemos que la D está acá bueno es lógico pensar que la C va aquí y es cierto la C va aquí y es más ese tipo de diseño de fondo si lo tiene ¿no? entonces relleno de imá relleno con imagen o textura vendría a ser la letra C y el relleno sólido es un solo color uniforme no se combina con nada aquí rápidamente lo vamos a poder sacar a menos que es el que queda de descarte que es la letra A y va aquí ¿no? si completamos esto terminamos esta segunda actividad vamos con la tercera investiga responde las siguientes preguntas ¿qué diferencia se encuentras entre el relleno degradado y el relleno trama? ok interesante el relleno degradado para que de repente si alguno quiere buscar en internet lo puede hacer pero más o menos se va adelantando un poquito el relleno degradado como dije es la combinación eh de dos colores o más ya pero de forma eh de forma difuminada como una combinación como una aleación ¿no? como que de un tono oscuro pasa un tono claro algo así sin embargo el relleno del contrama pues es este es la utilización de dos colores pero que no se combinan sino que se colocan de manera uniforme miren son dos colores ¿no? o dos cosas que se combinan de manera uniforme que vendría a ser el relleno y el trazo ¿no? para que me entiendan un poquito vamos a ir acá vamos a ir acá a powerpoint bueno uno quiere colocarle por ejemplo un fondo vamos a poner acá acá está ¿no? trama mira ¿me explico? con trazos y relleno obviamente tiene dos no más primero y fondo fondo que vendría a ser como el relleno y primer plano sería como el trazo ¿no? muy diferente al al degradado los degradados son dos colores o más colores los que se combinan como un difuminado con ciertos tonos para que puedan entenderlos bien continuamos mencionar los grupos de la ficha diseño muy fácil voy acá voy a diseño y los grupos son temas variantes personalizar ¿no? creo que tengan tres espacios también si ¿ven? ya lo mencioné bueno A4 escribe el número de los pasos que corresponde para iniciar imágenes profesor ¿cómo hago esto? bueno yo no me acuerdo así viéndolo así pues difícil no es difícil solo es cuestión de utilizar un poco el criterio en el sentido de colocar el 1 el 2 el 3 los pasos pero para que te puedas ayudar y de repente por eso es un poco difícil recordar esto puedes ver el video o si no también puedes revisar tu otro libro y aquí están los pasos bien claros acá están los pasos solo es cuestión de observar bien donde va cada uno y colocarlo como corresponde ¿está bien? ya te hay solución a esto vamos por el último que sería verdadero y falso esto es bien sencillo y se escribe en los paréntesis B si es verdadero y F si es falso en las siguientes expresiones los tipos de rellenos de fondo son cuatro verdadero o falso los tipos de rellenos de fondo son cuatro si no va powerpoint vamos sólido degradado imagen textura trama y es cierto los cuatro por lo tanto esto es verdadero sutil es un tipo de animación vamos a ver acá animaciones seleccionamos una imagen siempre un tipo de sutil a ver vamos a ver acá no está aquí a la vista acá tampoco bien vamos a ver ahora vamos a entrar aquí a ver más efectos acá dice sutil y acá nos dice sutil es un tipo de animación por lo tanto si estamos comprobando que si es un tipo de animación que tiene a su vez animaciones si por lo tanto es correcto es verdadero ya las transiciones están representadas por estrellas las transiciones representadas por estrellas profesor fácil voy aquí acá y dónde están las estrellas entonces es falso profesor pues no es verdadero por qué verdadero si se dan cuenta aquí tienen estrellitas no y qué pasa cuando una no tiene no tiene ni animación no tiene ni nada vamos a quitarla miren lo que pasa bien no tiene animación y no tiene transición está sin estrella pero cuando le pones una transición sólo colocar una transición se pone una estrella y aquí nos dice ¿no? para que las transiciones están representadas por estrellas bueno sí podría poner verdadero pero ahorita que estoy observando no solamente cuando se le coloca una transición si le quitamos la transición y le ponemos animación vamos a ver si pasa y es que aquí pasa lo mismo es falso tendría que decir ambas ¿no? aquí si pasa eso si pasara eso muy bien y miren pasó ¿no? justo no tiene transición pero si tiene animación por lo tanto aquí tendría que decir las transiciones y las animaciones están representadas por estrellas por lo tanto esto es falso solamente menciona transiciones para crear un video en powerpoint se elige la opción exportar bueno sí es verdadero junto cuando vamos a powerpoint vamos a archivo vamos a exportar ahí está la opción de video ¿no? bien para crear una nueva presentación usó el control n no esto es falso falso pero esto ya algunos se confunden es control m en powerpoint es control m miren y aquí lo dice también ¿no? vamos atrás inicio miren acá nueva diapositiva control m y lo he comprobado miren control m ¿sí? ¿sí? ¿sí me salió? ¿qué era lo que no me salió? pues sí, sí sale chicos control m pero es que sí ahí está todavía ahí lo dice ¿no? ¿dónde está? aquí ahí está ¿no? control m no control n por lo tanto esto es falso y el mpg4 es un formato de video de powerpoint vamos a ver justo llegando aquí vamos acá otra vez exportar video calidad no, también dejamos ahí crear video y aquí el mpg4 es como el mp3 mp4 perdón y si es cierto pues este es verdadero ¿no? por lo que estamos viendo ahorita es verdadero verdadero es bien eso serían todas las actividades chicos de esta clase como están viendo fácil de hacer lo hemos tratado de resolver y dar solución no solamente mencionar las respuestas sino explicándolo con el programa mismo entonces chicos es un momento que puedas llenar cada uno de ellos y lo presentes después bien chicos eso sería toda la clase del día de hoy por favor presten atención a las últimas indicaciones que son las siguientes este por favor no se olviden de mandarme sus trabajos tanto el proyecto como las actividades con el nombre y grado de ustedes por favor es muy importante esto las actividades van a tener que enviarlas el día de hoy para su revisión y el proyecto solo tiene tiempo hasta la próxima clase ¿está bien? entonces chicos esas serían las condiciones por favor actividades hoy día y el proyecto si tienen plazo hasta la próxima clase ¿está bien? si hubiera un problema con la computadora no tuvieran internet de repente algún problema con el hecho de elaborar el proyecto saben que ustedes tienen la opción de hacerlo a mano el trabajo para aquellas personas que no cuentan con una computadora o de repente tienen ese tipo de problemas y por favor si tienen algún tipo de problema por favor comuníquense para yo saber no el motivo de por qué están mandando los trabajos a mano para yo poder registrarlo en mi registro bien chicos esa sería toda la clase gracias por su atención será hasta la próxima cuídense mucho y por favor sean responsables y envíen a tiempo sus trabajos nos vemos cuídense mucho hasta pronto